Hola gente de Autodinómico, yo soy Gabo Salazar y hoy estoy en Guadalajara, Guadalajara Perdón, tenía que hacer eso Estoy aquí para la presentación de este vehículo Que no creo que solamente sea uno de los autos más importantes de Kia Sino uno de los más importantes de toda la categoría y de la industria automotriz mexicana ¿Por qué? Porque se los voy a decir de una vez El Kia Rio es el carro más seguro y con mejor equipo que te puedes comprar por este precio Desde 189 mil pesos ustedes tienen 6 bolsas de aire, control electrónico de estabilidad Y frenos de disco en las 4 ruedas La verdad es que eso es algo que ningún otro de su categoría puede competir Estos sistemas de seguridad vienen desde la versión base Hay que recordar que el Rio compite en el segmento de los subcompactos Donde vas a encontrar autos como el Mazda 2, el Vento, el Fiesta, Peugeot 208, Chevrolet Sonic, Honda Fit, Nissan Versa, March Muchos autos realmente, es un segmento muy competido Pero el Rio sin duda se ve como uno de los más prometedores de la categoría También vas a poder encontrar este auto en versiones sedan y hatchback para apelar a un público más joven Eso sí, las versiones más equipadas van a tener una gran selección de equipamiento Como una llave de presencia, materiales acolchados en el tablero, encendido automático de luces Volante y asientos del conductor con ajuste de altura, control crucero y quemacocos para la versión hatchback EX Otro detalle importante es que también en las versiones más equipadas vas a poder encontrar una pantalla de color bastante grande Junto con cámaras reversa, trae descansa brazos por ejemplo, trae por supuesto aire acondicionado Trae un muy buen panel de instrumentos que se ve bastante bien, controles al volante, velocidad crucero En fin, el equipamiento en este auto realmente es superior a lo que vas a encontrar en la mayoría de sus rivales Y en diseño la verdad es un diseño bastante agradable, no creo que sea tan arriesgado Pero eso también ayuda a que a más gente le guste Y manejando el río te llevas un par de sorpresas Por ejemplo, la cabina la verdad es que sí está de una calidad superior a lo que normalmente encuentras por este precio Y también me gusta mucho la amplitud que sientes aquí Si se siente un auto amplio, no son de esos autos muy apretados que muchas marcas ya tienen Un par de detalles a considerar es que por el momento solo está llegando una versión manual Se supone que para el 2017 va a llegar una versión automática Pero aún así es una caja manual de 6 velocidades, lo cual ya es una gran ventaja Y también este trae el motor más potente de su categoría Trae un motor 1.6 litros naturalmente aspirado por supuesto Y que genera 137 caballos de fuerza Por eso la verdad es que sí se siente una potencia bastante agregada No tanto en que sea un auto rápido, sino más bien que es un auto que va a poder aguantar mucho peso Entonces si metes a lo mejor a todos tus amigos o toda la familia con el equipaje aquí La verdad es que sí se siente que el auto va a ser capaz de mover todo ese peso sin ningún problema Por último hay que recordar que siendo un Kia trae la famosa garantía de 7 años o 150 mil kilómetros Que harán de este una muy buena compra para gente que esté buscando su primer auto O que esté buscando un auto citarino para su familia con mucha seguridad O incluso para sistemas de transporte como Uber Pues los servicios de Kia también son de los más económicos del mercado Y el rendimiento de combustible es muy bueno Sinceramente me llevé un muy buen sabor de boca con este auto Y espero poder hacer una prueba a fondo para determinar Si es o no el mejor auto de su categoría para comparar con este precio Por favor dejen sus comentarios acerca del río en la parte de abajo Y compartan este video para que más gente se entere que ya hay un auto Que la verdad vale la pena en términos de seguridad y equipamiento en el mercado mexicano Mi nombre es Gabriel Sarazar y yo los veo la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!